Andrea Vargas de Costa Rica, Ebony Morrison en el 3 de Estados Unidos, carril 4, Yasmín Camacho Quinn de Puerto Rico, carril 5, Alexis Perry de Estados Unidos, carril 6, Pedria Seymour de Bahamas, Aquila Jones de Barbados, carril 7 y Nicole C. Terrington de Canadá, carril 8, la final, el récord podría caer, Jaime. Gracias Carlos, todo listo para esta final de los 100 metros con obstáculos. 100 metros con vallas, aquí va a venir el momento de decidir quién se lleva la victoria. Vamos a ver, atletas que vienen en competencia, McCarthy de Jamaica de Costa Rica, Andrea Vargas, Ebony Morrison de los Estados Unidos, Yasmín Camacho Quinn de Puerto Rico. Salida buena. Se tiene la carrera, Carlos. Camacho, Camacho está de Puerto Rico con Estados Unidos y Jamaica. Camacho, la favorita para ganar esta prueba, se está imponiendo. Camacho en la llegada, 12'79, nuevo récord de NACAC. Solo esperaremos la confirmación del viento para saber si es válido el récord de NACAC. Yasmín Camacho Quinn de Puerto Rico, 12'78, ya oficial. Bueno, Sandra, ¿cómo vio esta competencia? Una competencia muy reñida, muy interesante, donde la fortaleza, la diferencia entre la carrera plana con las vallas es que solamente hay que salvar un obstáculo. De ahí es como que fuera una corredora de 100 metros. De la salida hacia la primer valla, sabemos que tenemos a 13'50 la primer valla, 8'50 entre valla y valla. Y de la última valla a la meta tenemos 12'50. Y vemos la fortaleza de la de Puerto Rico y el ritmo de los tres pasos, que es lo más importante dentro de la carrera de los 100 metros con valla. Y se confirma, el viento fue válido, así que nuevo récord de NACAC para Yasmín Camacho Quinn de Puerto Rico. Nuevo récord NACAC en el carril número 4, Yasmín de Puerto Rico. Es una carrera muy interesante. Vemos el ritmo constante de los tres pasos y la pierna de ataque sobre la valla y la velocidad de la pierna de arrastre para continuar la carrera con vallas. 13'50 la primera, 8'50 entre valla y valla, 12'50 de la última valla a la meta, a una altura de 84 centímetros para las mujeres. Bueno, Sandra, sí, el análisis de esta competencia, ya lo daban del récord también. Y el desplazamiento por parte de la ganadora en los últimos metros, y obtiene la ventaja.